¿Qué tal? Buenas tardes Judit, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Judit? Me encanta, encantado de que estés aquí con nosotros. Empezaremos, bueno, una pequeña charla con Aleix para tratar, bueno, conocernos un poquito y ver tu trayectoria y tu prospección hasta este 2021, ¿vale? Empezaste tu carrera siendo nadadora, ¿no? Como muchos triatletas, ¿por qué decidiste a cambiar al triatlón o cómo empezaste con el triatlón? Bueno, desde que dejé nadar hasta que empecé el triatlón pasaron seis años, o sea, no fue como un salto de una cosa a otra, sino fue que simplemente dejé de nadar porque empecé ya a trabajar, a estudiar y realmente no lo podía combinar y bueno, después de eso siempre he estado ligado al deporte y he probado muchísimas cosas, fútbol sala, water polo, empecé a correr, a subir edificios corriendo, las carreras verticales y entre esas cosas que probé me decidí a probar un duatlón de montaña en enero de 2009 y ahí fue como un poco empecé en el mundo del triatlón, haciendo un duatlón con unos amigos por hacer un reto nuevo y entonces a partir de ahí vino un club de triatlón, el Prat, y entonces me propuso animarme con el triatlón. ¿Cuándo te diste cuenta que serías o que podías llegar a ser profesional? Bueno, realmente no me lo planteé, o sea, al final es verdad, ¿no? Que empecé un poco como por hobby y por hacer algo nuevo y es verdad que casi todos los triatlones, sobre todo los triatlones catalanes que empezaba, pues estaba en el podio y hombre, pues eso también en parte, o sea, me gustaba, pero por otro lado yo decía, si yo no quería volver a competir en... Ya. Que fue un poco ese arma de doble filo, ¿no? De decir, guau, está bien porque te gusta y te ves delante, pero por otra parte decía, si yo no quería esta presión, yo quería hacer un deporte como un hobby sin más y realmente yo empecé en el triatlón, me gustaba, se me daba bien, pero nunca me planteaba tampoco ni ser profesional ni mucho menos, ni no sé, ni grandes objetivos, ¿no? Pero supongo que como todos, ¿no? Empiezas a competir en grupos de edad, pasas al campeonato de España en grupos, bueno, pues ves que tienes nivel, me apunto en élite, en carreras nacionales y bueno, llovió bastante hasta que en ese momento, quien era mi entrenador, Álvaro Rancé, me propuso hacer un 73 como profesional, o sea, sacarme la licencia en Ironman y eso fue ya en 2015, o sea, que pasaron seis años desde que empecé. La verdad que, bueno, algo progresivo, nunca me planteé, voy a ser profesional, ¿no? O quiero llegar hasta, bueno, ningún objetivo en ese sentido. Ya, después comentaremos el paso con Álvaro, pero tu inicio fue en 2009, ¿no? Y conocíamos con grandes resultados y por, bueno, por lo que hemos visto, por problemas de salud tuviste que detener, ¿no? Tu trayectoria deportiva. ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Sabías que volverías a hacer deporte o cómo fue? Bueno, realmente fue un proceso largo, ¿no? Cuando al final me diagnosticaron el hipotiroidismo y al principio no dejas de competir ni de entrenar, en cambio llegó un momento que por salud los médicos me dijeron que lo tenía que dejar. Entonces, claro, en ese momento sí que te planteas el decir, bueno, pues vamos a intentar arreglar esta situación y volver lo antes posible, pero al final eso se alargó más de lo que yo quería y fueron dos años sin competir y sin entrenar. Entonces, realmente llegó un momento que pensaba que no iba a volver al triatlón. También porque al final veía que si era un problema de salud y que me lo había provocado de alguna manera el triatlón, pues evidentemente no quería volver a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, creo que cambié el chip y pensé, a partir de aquí haré deporte como salud y creo que, bueno, una página nueva en mi vida, el esto del triatlón. Pero bueno, en 2013 cuando me dieron el alta, bueno, sabes lo que empiezas otra vez a nadar, te empiezas a animar y claro, me picaba el busanillo de nuevo y pensé, bueno, estuve trabajando con una psicóloga y trabajamos mucho en ese sentido, decir, el miedo, si vuelvo a competir me va a volver a pasar. Y entonces, bueno, tenía ganas, ¿no? Me debía, o sea, todavía le debía algo al triatlón, no sé si el triatlón a mí o yo a él y me apunté a un doble olímpico en Bañolas para hacer algo totalmente diferente a lo que hacía y bueno, entonces eso fue en mayo de 2013 y la verdad que hasta el día de hoy, o sea que estoy muy contenta de arreglar ese problema de salud sobre todo y luego poder volver a competir. Y ahí fue el paso del sprint olímpico a media y larga distancia, ¿no? En ese momento que estás entrenando con Álvaro Rancé, ¿no? Bueno, fue en 2013 todavía no tenía entrenador, seguía con el plat, intentaba hacer algunos entrenos en grupo y demás y entonces sí, cuando hice, realmente hice ese doble olímpico para no compararme con lo que estaba haciendo anteriormente y entonces pues con Álvaro empecé en enero de 2014, o sea, 2013 que fue muy vuelta al triatlón, hice algunas carreras de media, entrenando por mi cuenta, siguiendo la planificación un poco del equipo y entonces fue, bueno, yo era muy amiga de, bueno, soy muy amiga de Richard Calle y entrenaba con Álvaro y entonces él me dijo, ay, ¿por qué no te animas y buscas un entrenador y intentas, pues eso, ¿no? Pues dar un pasito más y entonces fue así como contacté con Álvaro y busqué un entrenador y entonces fue eso en enero de 2014. Y ahí diste un salto muy grande de calidad, bueno, entre 2014 y 2016, 2017, ¿no? Más o menos, ¿qué pudiste aprender de Álvaro o con Álvaro? Él nos ha dicho que, aparte, él de ti aprendió mucho, ¿qué te enseñó, qué valores o qué pudiste aprender o crecer como triatleta? Bueno, aprendí muchas cosas porque al final fue la primera persona que me entrenó. O sea, evidentemente he hecho deporte siempre, pero no es lo mismo tener un entrenador personal que seguir una planificación grupal, al final mucho más general. Entonces, bueno, pues una persona al final que te guía, ya no solo pues en tu día a día, que al final yo era una persona que trabajaba en un gimnasio, también hacía muchas clases y es una persona que ajusta, pues eso, todos tus entrenos a tu logística diaria, que no es nada fácil. Y luego, pues la seguridad, ¿no? De tener a alguien que, aparte de ayudarte a mejorar, pues que tienes esa, como esa seguridad de una persona que te da esa confianza, ¿no? Y cree en ti y te ayuda a conseguir tus objetivos y a veces casi, bueno, cree más en ti ese entrenador que tú, ¿no? Yo, como te comento, nunca me había planteado grandes logros y no vas haciendo día a día y en este caso, pues Álvaro, pues a lo mejor sí que veía una proyección en mí y al final es como que tú te pones en tus manos, confías en su trabajo y él es esa persona que te dice, bueno, creo que puede llegar muy lejos y la verdad que gracias a él, pues bueno, estoy compitiendo como profesional y evidentemente he ido mejorando muchísimo. Sí, sí, nos dijo que, bueno, una de las grandes diferencias entre los profesionales o los amateurs o para llegar de amateur a profesional más que la condición física es la parte psicológica y el empujón que necesitan a veces para dar este saltito, ¿no? Y bueno, a lo mejor es lo que conseguiste en esos años. Y ya un poquito más al presente o al futuro, porque con este parón que hemos hecho ahora del coronavirus, ¿qué objetivos tienes para este 2020-2021 que vendrá a ser, bueno, el periodo de competición? ¿Cómo te habías planteado antes del coronavirus el escenario 2020? ¿Qué objetivos grandes tenías? ¿Y cómo los ves traspasados al próximo año? Bueno, la verdad que dependía un poco si me clasificaba en Nueva Zelanda o no, entonces claro, tampoco realmente tenía Zarauz en mente y San Morín, el Challenge de San Morín, que era para finales de mayo y un poco dependía si había conseguido la clasificación o no. O sea que la segunda parte del año la tenía bastante libre dependiendo si tenía que hacer otro Ironman y evidentemente al conseguir la clasificación la mente estaba puesta en Hawái, que es el gran objetivo. Ahora nos la han pasado a febrero, pero bueno, más tiempo para entrenar y evidentemente quiero empezar a competir en cuanto se pueda, hacer algún medio, esperando que ponga fechas. Zarauz no me gustaría perdérmelo. Pero bueno, creo que como todavía no hay fechas definidas estamos esperando a ver qué pasa. Pero bueno, el objetivo grande es Hawái, sin duda. ¿Para ti qué significa haberte clasificado a Hawái? Cumplir un sueño, ¿no? Yo siempre he dicho que nunca ha sido una obsesión, pero es un sueño que, pues igual que los triatletas de larga distancia, pues tenemos ahí, seas profesional o amateur. Y bueno, es decir, lo que te decía, nunca me he obsesionado con ello, pero evidentemente tienes, es como el sueño, ¿no? Poder estar en Hawái y evidentemente se hace realidad ese sueño que he perseguido en los últimos años. ¿Y tienes alguna expectativa de cara a esa carrera o simplemente vas a disfrutar y a dar lo mejor de ti o tienes algo más pensado? No, para nada. Y te soy totalmente sincera, creo que es una prueba que es muy complicada y seguro que el primer año entre... Bueno, pues eso, ¿no? La primera vez, todos dicen que la primera vez en Hawái pues es muy complicada, además de que sé que hay que sumarle los nervios y todo lo que... Esas emociones extras que seguro que llevaré y al final, evidentemente, yo voy a luchar por hacer la mejor carrera a nivel personal. Es muy difícil hablar de números, de ranking y comparar con otras triatletas porque creo que hasta que no estés ahí no sabes lo que es Hawái y voy a disfrutarlo, a darlo todo, evidentemente, pero sin más expectativas que intentar hacer una buena carrera a nivel personal y disfrutar de la experiencia. Muy bien. Y ahora, retomando un poco, volvemos al triatlón nacional. ¿Cómo ves el triatlón femenino? ¿Qué opinión tienes sobre el deporte de las mujeres? ¿Cómo lo ves en el deporte en general? Yo creo que ha crecido muchísimo y no solo que ha crecido a nivel de volumen, que cada vez son más chicas compitiendo, sino que creo que también es como que nos lo tomamos mucho más en serio, ¿no? Quizá antes yo lo veo como entrenadora, ahora te diría que igual tengo la mitad de chicas y la mitad de chicos y quizá antes era como que las chicas, bueno, nos animamos a hacer algún reto, pero igual no éramos tan disciplinadas, ¿no? Para tener un entrenador, tener unos objetivos más en serio, competir de una forma más habitual y yo creo que en ese sentido, pues, estamos a la par de los chicos, que evidentemente siguen siendo más hombres en las carreras, pero creo que para mí lo que más he visto no solo que ha crecido el volumen, sino que ha crecido también, pues, eso, que la mujer se plantee sus objetivos, sus retos y que trabaje en serio y duro para conseguirlos. Sí, sí, está mal. No, no, yo también la verdad es que pienso que cada vez va más y sobre todo también que cada vez hay más nivel, ¿no? Tanto no, pero yo creo que en mujeres también cada vez está subiendo mucho el nivel y eso es muy bueno al final. Sí, tanto. Y todo lo que envuelve a un profesional, todo el tema de patrocinadores, medios de comunicación, con el mismo tema del triatlón femenino, ¿cómo se posicionan? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que cada día vamos a mejor, ¿no? Que es verdad que siempre intento, en este caso, tirar una lanza a favor de la igualdad porque es verdad que creo que muchos patrocinadores están apostando ya por las chicas, están intentando trabajar de la misma manera que lo hacen con los chicos y creo que también es positivo remarcar esto, ¿no? Que parece que siempre quizás solo vemos lo negativo y evidentemente creo que están cambiando muchas cosas a nivel de eso, de que los patrocinadores nos tengan en cuenta, igual cual los chicos, pero es verdad, ¿no? Que aún cuesta, ¿no? Llegar a esa altura de los chicos quizás por eso, ¿no? Porque tenemos que la generación actual, yo pienso que estamos, vemos a los dos sexos en igualdad de condiciones en cuanto a sponsor, en cuanto a resultados en medios de comunicación, vosotros mismos lo estáis valorando, el deporte femenino, y para mí creo que es súper positivo. Lo que cuesta es cambiar el pasado, ¿no? Que todo lo que viene de atrás, pues es un trabajo que sí que había mucha diferencia y creo que poco a poco va cambiando, pero a día de hoy, yo creo que tanto los medios de comunicación como los patrocinadores nos están teniendo muy en cuenta las chicas y creo que también hay que valorarlo. Muy bien, sí, sí. Yo creo que es importante, ¿no? Está todo evolucionando y esto también, y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, tú como entrenadora o como deportista, ¿qué consejo le recomendarías a una chica, a una mujer que se está iniciando al triatlón, quiere probar la larga distancia, ¿qué le recomendarías? Bueno, lo principal es que se busca un entrenador. O sea, pienso que la figura de un entrenador es súper importante, pues no solo para hacer las cosas bien, ¿no? Sino que al final todos tenemos un día a día muy complicado y se trata de ajustar lo mejor posible con la logística de cada uno, ¿no? Pues si tienes hijos, trabajo y demás y creo que es eso, pues es una buena ayuda para llegar a las cargas que te hacen falta para cumplir ese objetivo y creo que es la clave, ¿no? Tener un buen entrenamiento. Evidentemente yo soy la primera que a la gente le animo a que no le dé miedo la distancia, pero en la escuela hay que hacerla bien, siguiendo una buena planificación y cuidando muchas otras cosas como son la alimentación, suplementación. O sea, que al final rodearte de profesionales que son los que te van a ayudar en ese sentido. ¿Tú crees que hay etapas que tienes que pasar? Es decir, una persona que empieza, ¿tú le recomiendas que desde el primer día empiece con un entrenador? ¿O le dirías, mira, primero prueba tú solo, experimenta, y cuando lleves un año o dos ya, si quieres, te coges un entrenador? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que, o sea, una cosa es que una persona que empieza a hacer de cero, o sea, el deporte de cero, que ahí te diría, pues igual, pero creo que es que es algo natural, ¿no? Que todos hacemos que empiezas primero a salir a correr por tu cuenta y demás, pero no creo que haya, que tenga que haber un mínimo, un máximo de decir, bueno, primero entreno por mi cuenta. En el momento que te plantees competir, aunque sea un sprint, yo pienso que la figura del entrenador siempre va a ser positiva, o sea, no creo que tenga que haber un margen de tiempo para que uno entre en el solo. Lo que pasa es que creo que es algo natural, que creo que todos hemos empezado un poco, pues bueno, sales a correr por tu cuenta, te gusta la bici, te animas a hacer alguna carrera, entonces en el momento que te planteas competir un poquito más en serio, o sea, yo creo que es un paso natural, ¿no? El buscar a un entrenador, pero no creo que tenga que haber un mínimo y al final yo creo que lo mejor de lo que veo, pues a día de hoy es eso, que la gente ahora busca un entrenador mucho más pronto, ¿no? Que antes, o sea, la gente que igual ya se quiere animar a hacer un primer triatlón y ya busca esa figura para que le ayude a entrenar y pienso que es importante, ¿no? No por algo hacer tu primer triatlón por tu cuenta antes de buscar a un entrenador, así que para mí es positivo que la figura de entrenadora aparezca lo más pronto posible. Pues sí, muy bien. Ahora ya para finalizar, la semana pasada, como ya te hemos dicho, estuvimos hablando con Mai y nos comentó que nos contaras una anécdota de un viaje a un triatlón a Brasil. Sí. No nos dijo nada más, simplemente nos dijo recordarle a Judith el triatlón de Brasil y que os cuente. Guau, es que hubieron muchas anécdotas. Ahora no sé... Ahora no sé a qué se refiere la Mai. Guau, es que... Dijo eso, ¿verdad, Uri? Sí, sí, que os lo pasasteis muy bien y que vivisteis alguna experiencia interesante por Brasil. Guau, pero ahora no sé concretamente a qué se refiere. La verdad que nos lo pasamos genial. Además, yo ya estaba... Me habían diagnosticado ya el hipotiroidismo desde noviembre, pero ya teníamos el viaje planeado. Íbamos Sara, Loer, Mayalén y yo. Y la verdad que fue de esos viajes que yo ya fui a disfrutarlo. A disfrutar. Fue una carrera increíble. Nunca había hecho ese formato de tres super sprints que eran, bueno, es que eran seguidos. Y la verdad, no me acuerdo. Ahora le escribiré. No sé a qué anécdotas se refiere. Es que vivimos tantas, pero bueno, yo te puedo comentar que una de las que nos pasó es que nada más llegar a Brasil, claro, era febrero. Aquí era invierno y me acuerdo que nada más llegar, claro, era como íbamos escoltadas, como si fuéramos... O sea, era brutal como se vivió aquel mundialito. Y me acuerdo que, sobre todo yo, porque May es más morenita, yo me quemé. O sea, de las cuatro horas que estuvimos de rueda de prensa nada más llegar el primer día, me quemé. Me acuerdo que tenía una insulación que al día siguiente, o sea, no podía ponerme ni el bañador de competir porque me acuerdo que me molestaba la tira. Y luego me acuerdo que llegamos y nos quedamos fritas las tres con el jet lag y creo que vinieron a buscarnos porque teníamos que ir a cenar todos en grupo y vinieron a buscarnos y creo que las tres ni nos enteramos. O sea, que... Buah, pero vivimos muchísimas cosas. Ahora no sé a qué se refiere May. Ay, pero vaya. Esto podríamos estar un día entero aquí hablando. Un día de... Muy bien. Pues nada, no sé si Uri quiere añadir algo, alguna pregunta que tenga él. No, no, no. Gracias por la entrevista y este ratito de charla. Judit, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, sobre todo eso. Que hayas estado a gusto. Y sin duda, gracias a vosotros. Un placer. Y nada, esperamos vernos pronto por las carreras o algún entrenamiento. Cuando podamos salir ya quedaremos algún día y hacemos algún entrenamiento de natación o de bici. Perfecto. Cuando queráis. Un placer. Igualmente, que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias por todo, Judit. A vosotros.